Porque va a dar usted otra exclusiva en este programa, habla que Transparencia reprende severamente a Marlaska por las caídas de la web electoral el día de las elecciones y le obliga a revelar los informes de Indra con motivos de dichas caídas. Estamos hablando precisamente que esas caídas electorales son básicas para que luego se pueda cocer bien el puchero que nos hicieron en el 23J. Es un paso fundamental para ese puchero. Bueno, en principio digamos que es uno de los vectores por los que se constatan los fraudes electorales. No lo decimos nosotros, lo dice la propia definición de fraude electoral. En este caso, lo que usted acaba de mencionar es, ni más ni menos, el trabajo del abogado Guillermo Rocafort, que es un firme defensor de la integridad electoral y del minuto uno ha colaborado con nosotros en este aspecto y ha presentado un requerimiento al Ministerio de Interior para que informe específicamente, lo estamos viendo en la pantalla, los informes emitidos por la empresa adjudicataria Indra, el plan de seguridad de la web, la copia y las reclamaciones recibidas por el Ministerio y las resoluciones y el detalle de los excesos de tráfico en la web y capacidad de sistema que ha hecho que la web electoral cayera el 23J. También cayó el 28M, o sea que cae sistemáticamente la web. Y no es por ataque, según dicen ellos mismos, que es por exceso de tráfico. Y esto realmente es sorprendente porque ahora mismo está completamente solucionado cuando hay un exceso de tráfico. Ni siquiera dicen que sea un ataque de denegación de servicio, ataque de DOS, que es cuando a través de Scrip se ataca un servidor para tumbarlo. Ni siquiera dicen que es eso, sencillamente por exceso de tráfico. Entonces, pues en realidad aquí el Ministerio de Interior, amparado en una cuestión de secreto de Estado, se negó a entregar estos informes y, consecuentemente, realmente aquí el Consejo de Transparencia ha sido muy muy duro porque dice que las alegaciones vertidas por el Ministerio sobre este particular no resultan suficientes para entender que la información solicitada se integra en el Catálogo Nacional de Infraestructura Estratégica como para calificarla de secreto, ¿no? Porque dice que, bueno, que realmente los procesos electorales son muy importantes para entender el buen funcionamiento del sistema democrático y, por tanto, le da 10 días al ministro Marlaska para que entregue los informes de Indra sobre los motivos de dichas caídas y sus detalles, qué protocolos han fallado y qué medidas han permitido su restablecimiento. Esta es una resolución sin precedentes. Es la primera vez que podemos acceder a esta resolución, a este reproche severo realmente del Consejo de Transparencia que le está diciendo a Marlaska déjese de tanto cuento, de tanto secretismo porque lo que quieren saber los españoles es realmente qué ha pasado con esa web, qué medidas han implementado y qué informes. Le hago a usted una pregunta. ¿Usted cree que la han pillado con el carrito de los helados a Marlaska? Pues no lo sé porque es muy extraño que el Ministerio Interior se niegue porque realmente es una tontería que es un informe técnico y si Indra ha informado. Lo que pasa es que, lamentablemente, don Jesús, yo creo que en este caso aquí hay mucho compadreo, aquí ha caído la web y nadie se ha preocupado, no han hecho informe, el Ministerio Interior no ha pedido explicaciones a Indra de nada porque hay mucho compadreo, son amiguetes, en fin. Y entonces seguramente no hay ni siquiera informe, así que seguramente estos 10 días estarán activando todo para hacer los informes, ponerle la fecha que sea y entregarlo. Pero bueno, vamos a ver qué ponen esos informes. También es cierto que queremos saber qué es lo que ha pasado en definitiva y qué protocolos hay porque esto, como digo, el exceso de tráfico es perfectamente solventable con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día.